era como de película verdad mire gran palote de seis bailes balanó ahí hacía los shows los rituales quizá porque como un templo ya que todo tiene todo tiene el cómo se llama el aspecto de algo maya de algo maya estas son tiendas pero están cerradas y que ha pusieron chiquito porque va bien carpas a ir baño para allá quiere baño lo que un baño mariposario para allá aguares para allá también sofisticados estos mayas o sea está rústico pero está final que están arriba de los baños ayer mamá de espacio como que nada no de las doce hasta las cinco y media tenemos para comer hija pero vos lo puedes hacer por eso a las doce pues a las dos tienes que empezar capilla aviario de aviva capilla y aviario para allá es que está grande aquí me cansé de andar caminando y empezando no te gusta caminar caminando a vos te gusta nada y nadar siempre en nuestro pensamiento en nuestro pensamiento nos acompaña y que bonito los baños hasta los baños en chivo mira los chorros no es que estas cosas tienen una gran inversión porque son caras porque si el chorro y oca va a leer al volado de que no la conociéramos hola no es que si no es que si no es que si es que oh mira ven si ven si ven si ven si solo falta que sea un tronco en la taza también jajaja para llevar el baño gran culé ahora está dibujada jajaja se asustó quizás se hace miedo si hay espejo de agua ven hay espejo de agua adonde se puede ver ay si se mira adonde hay que poner un fondo oscuro abajo miren pícale pícale se acabó el espejo ahí se acabó bien rápido las olas las ondas las ondas esas miren que tiene ahí hasta un remolino se hizo se hace un remolino se hace un remolino o sea que aquí se puede tomar también una foto así como una selfie en el espejo de agua nadie vieron hacerse reflejarte en el agua yo nunca en el agua así así como aquí no porque este es un espejo espejo pero para que solo pone el fondo negro y el agua así y oscuro abajo mire nani ey es que julio julio guardatela hijo ella si es la que la vio usted pues nani si que la mira que tiene la cabeza oye la julio como hoy si podemos decir que es la vio julio mire y aquí donde van los miedos en el nido y para mujeres que debe haber dibujado a ver que tendrán porque es una gran culera imagina le ponen esto a las mujeres peligroso si hubieras entrado ahí esa te hubieras emocionado hay una masacuata hija que la de julio dicen que era y será que pueden entrar no pues obviamente no 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 y porque y porque ahí no y es que caen los miedos no no es el agua es el agua y el jabón que sigue ay miren aquí el jabón que había un rayito aquí todo esto yo escuche que se mencionaron cuando de julio pequeño si estaban enrolladas así como dice nano que se la ha visto en el lomo así está enrollada por toda la pared en lo que julio se puso a mirar así por toda la pared ustedes confundieron pensaban que era la de junio para donde vamos por aquí donde dice si por el túnel por el túnel es que todo está lejos ahí está el cementerio ese es el cementerio ah pues vamos al cementerio a ver el cementerio no se que es agua que pero huele raro huele como agua retenida es un mini cementerio y se puede entrar ahí vamos a verlo es que no es que todo miniatura aquí ay que bonito con luz natural mire ve todos tienen mire que bonito estos son los cementerios aquí para venir a rezar tiene fuego una capilla una capilla no es la capilla no es esta aquí decía capilla cripta ah cripta sí y que es eso cripta es como una como una como una lápida creo yo cripta y ahí dice es una cripta es una cripta a saber que es pero es cripta pancho dice pancho nació el 26 poco a poco me voy acercando a ti poco a poco la distancia se va haciendo menos así sería poco a poco poco a poco me voy acercando de ti poco a poco la distancia se va haciendo menos el avión el avión ya va a llegar el avión ya va a llegar como así como el avión ya va a llegar como cuando está una pareja a distancia pues y que ya va viajando para verla que le dice a usted que le dice a usted ya voy aquí ajá caballo qué gran huella qué gran huella parece hola besi mire qué bonito aquí besi hola amiga besi es que esto está bien diseñado está muy grande está bien chido pero aquí uno se pierde y no la casa de los murmullos dale 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 no te miras con el pino sigue adelante es un nuevo camino esa es la de la piñata hija no está viendo que tiene la forma de una piñata y todos tienen una todos tienen una frase vamos a ver esta dice murió pobre como lo fue toda su vida pero ahora está en la opulencia entendí y este es de un bebedor de un borracho mire pues todo de corona de todo qué dice el león corona 441 y este es de un tronco hijo de dos culturas nunca sus raíces perdió sembró toda su vida y hoy sus frutos cosechó que queremos tanto que cerramos tanto tantito tantito nos vemos prontito está cerrada la casa de los murmullos solo solo cambiaste de cancha ahora a ángeles y arcángeles en el cielo arbitrarás era un árbitro está como fue y no nos llevaste tu esposa y tus chilpallate se murió y dejó a la mujer y los hijos como otro siglo cada siglo son 100 años cada 100 años es un siglo antes había otro tipo de gente pues una persona pasa en la mañana todo si todo pasa una persona aquí están los caballos son restaurantes a ver ellos porque bajamos por ahí foto 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 ajá ahí sigue miren para la foto otra foto siéntate Julio siéntate siéntate es que no me voy a ver siéntate el código barra hija pero no tan cerca lejos 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 ahí ajá que bonito será que sí son pimenteles de verdad con qué pimenteles de verdad otra foto la escaneada que calor dios mío que chivo ay dios si leemos todo no terminamos ahora si es que me voy a ver es una canción pero hay frases bonitas a veces siempre la agarro y te denigra pues sí será que sí esa mensaje es como es como 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 que como cada como un mensaje sí pero como cada lápida tiene su su no su diseño no pueden entonces vamos por acá hay que decir no terminamos de ver tumbas y tumbas y tumbas y tumbas para ver un tremendo de Dios real a ver las tumbas allá ajá los jaguares quiero ir a conocer para qué lado hace aquí un laberinto todos modos un otro lado vamos a salir y aquí que es velario llama ahora salimos a dónde capilla aviario cementerio baños y para allá enfermería juego de pelotas a dónde entramos también se puede ir para allá aguaren a dónde ahí está la flecita que va para allá y dice aguaren y pumas aquí está usted está aquí vaya el mundo ya empezamos aquí luego nos vinimos aquí para el juego aquí no hemos ido a juego de pelotas ahí dice ve juego de pelotas usted está aquí pero está en la plaza mundo aquí estamos aquí estamos en círculo aquí estábamos de primero venimos para acá venimos por todo esto y ahora llegamos aquí primero por tener entrada principal no yo digo el segundo mapa ya está que pasamos por el río no eso era aquí yo dentro dentro de esto estaba el río quizás era ese por lado ahora estamos aquí como en círculo hemos andado y ahora los jaguares están acá el mariposario está acá el aviario acá nos falta mucho que ir aquí y todavía nos falta esta mitad de aquí yo siento que para ver todo esto un zoológico prácticamente y todavía nos falta toda esa parte aquí yo creo que quería bañarme allá a llegar al fondo pero es que sería recorrer esto en la mañana ir a comer y después nos quedamos en el agua así sería y en la tarde sería no sé dónde es los shows pero si hay agua allá por aquí no por abierto puede hacer que sea no hay diferentes restaurantes tenemos que elegir uno solo uno